Multiservicios y mantenimientos del Cesar ofrece para tu vehículo una gran variedad de servicios, todo en un solo lugar. Ofrecemos servicios de escáner, mecánica en general, electricidad, latonería y pintura. Todos los repuestos que necesitas están aquí. Además ofrecemos servicios de alineación, balanceo, cambio de aceite, lavado, monta llantas y mucho más. Tenemos para ti la mejor asesoría y una cómoda sala de espera para brindarte la mejor atención. Todo para el mantenimiento y cuidado de tu vehículo lo encuentras aquí. Estamos ubicados en la calle 22, número 14-11, barrio 12 de Octubre. Multiservicios y mantenimientos del Cesar, lo mejor para tu vehículo.